3 de nuestra edad a ver ¿Qué pasa? Y el otro es todo muy familiar con él. El Código de Blackwell es basado en una base de respeto mutuo, que es para hacer un ambiente conducido a la educación y la educación. Cuando ese respeto es violado... Ok. Realidad check time. ...yesterday... ...did actually happen. Ha ha ha. ...I did school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Are you paying attention to me, Chloe? Negativo. What? Miss Price, the last time we met, an agreement was broken. Do you recall what that was? La verdad es que no. No decir nada es una pregunta retórica. Que no diera problemas. Oh, I know. Uh... ...don't get in trouble again. Trouble is merely the byproduct, Miss Price. What's at issue is your attitude. Oh, I know. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did. In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Witnesses saying you were involved in bullying Nathan Prescott. The hell I was. Haha. I stood up for that little weirdo. It's your guy. I suppose that's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. The sector. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Convenient. Can I have a mama? Can I have a words? Mom, you know this is all bullshit, right? I'm beginning to suspect that myself. Yes sir. I am sorry you feel that way, but your daughter's misbehavior is real and serious. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No. Because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means... You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice but you... I made her do... What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam and I took it too far. I was defending her brother. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See? Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt. So she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. A ver. Can you forgive me? Claro. Yeah, sure. We're cool. Thank you. I'll make it up to you. I promise. Chloe, is this true? It's true. It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. That's it. We're going to save her. Miss Price. Fine. Yes. It was her idea. But it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber. Based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray. Just to be clear, Miss Amber. You're sure Chloe Price didn't coerce you or... Coerce her? I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel... Oh, I think we're clear, Principal Wells. Someone like Rachel, but not my daughter. Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Let's all just calm down. After everything we've... She's been through in the last two years. You should be... I think you should be... Miss Price. Mrs. Price. Oh, man. Mrs. Price. I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. Okay. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. What? Are you insane? Yes. Yes. Your discipline is still pending, Miss Price. Ray. She loves that show. Since this is her first infraction, don't you think... Mr. Amber. I don't tell you how to run the district attorney's office. Please, don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances. Accidental and deliberate. I'm sure you're understudy. Victoria Chase. I'm sure Victoria Chase will do fine. Ojalá le pase algo malo a Victoria. Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next, unless you had something to add first, Miss Price. Let's see. I want to add something and I'll send her... I'll try the joke to Rachel. I'll call her for the... I'll call her for the... I'll try the joke to Rachel. No. Nothing to... estoy contento aunque Chloe no puede haber sido el maestro de los eventos de hoy fue, como he previsto el último pedazo en la luz de tu muchas transgresiones no tengo una opción sino que te suspender por el resto del año pero fue la idea de la otra ella confesó y ella será punida de acuerdo, pero eso no es que me expulsaron igual sabes lo que yo pensaba que Chloe estaba exagerando pero ahora veo que ella no fue casi demasiado está lloviendo mrs. Pry dejame recordarles que el caso de reinstatement de Chloe comienza ahora sus actividades y los de tu propia serán cuidadosamente cuando el tiempo me entiendes? dos de ustedes no leí lo que decía esto es lo que queda claro no leí lo que decía pero vaya la verga esto es lo que me queda claro a ver, no sé qué digo no sé lo que decía no sé chloe lo entendemos Mr. Wells les voy a que skip matthews escorte a ti para limpiar tu caer lo que puede esperar en mi office hasta que él llegue se acuerdan la verdad es todo good day Mrs. Price Mr. y Mrs. Amber ray leí 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 por lo menos no está triste o cabreada con nosotros no me hice la oportunidad de introducirme yo soy Joyce Mrs. Price soy Rose esto es James estoy desculpa que tuvimos que encontrarlo así no, estoy desculpa estoy seguro de ti que es una circunstancia no realmente deberíamos ir Bienvenido de conocerte Bienvenido de conocerte también Es lo que aprendí en la escuela No, no, no Hey Chloe I'm supposed to walk you out Just you and me Hey Skip You know I was supposed to have today off right Sorry that my totally fair and impartial here He's going to be very strong Except my secret stash Might as well grab my emergency joint while I'm here Love how every time someone tells me how much potential I have It's right before saying how I'm wasting it all Maybe Chem was the class I hated the least I had big plans for adding to this collage Oh well A ver Voy a pegarme esto más a ver si se me escucha mejor Es que no quiero que se escuche el ruido del De la lluvia que estoy yendo muy fuerte A ver el gatito Tengo un gatito Papá saludó a poco He got run over by a car Moral of the story No one was ever really rescued Es Ah pues soy que iba a decir esta chucha Nos llevamos nuestro gatito Tendremos un poquito ¿Qué es esto? Lo que dice aquí Lo que dice aquí Ah, los dueños Vamos a firmarla, claro que sí RPo Ror Price Ror Price Ror Price A ver qué más Mmm... Vamos a mirar esto Y el libro, vaya por delante ¿Puedo escribir un poema para marcar la ocasión? ¿Puedo escribir un poema para marcar la ocasión? No me jodas, que hay un join ahí. Jack. Ah, vaina. ¿Qué diablos? ¡Damit, Justin! ¡Pero malta, Justin! ¡Peder me le pateó el culo! ¡Pero cabrón, me robaste mi join de emergencia, hermano! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón! ¡Pero cabrón, timelines! Pase un desfiche, hermano. ¡Lo sabía hasta hoy, no! No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. No, no. Pues sí, ¿sabes qué es una mierda? ¿Qué? Tú. Tú tampoco. Ah, ¿qué no es una mierda? Ah, ok, ¿sabes qué no es una mierda? ¿Qué? Tú. Tú tampoco. Ya. Vamos a sobar que mañana tenemos cita con Wells. Sí, por mi culpa. Merece la pena. Puto, Wells. Esa reunión ha estado la tira de mal. Es la tira de rara. Y tú, de la que nos vengaremos. Uy, espérate, espérate. Wells, queda ese puto escribiéndome. Estimados miembros de la comunidad de Blackwell, se ha detectado un incendio forestal en las proximidades del parque estatal de culminación que está propagando rápidamente. La vigilancia forestal de Arcadia B de momento se considera necesaria una evacuación, ya que el campus ahora no considera una necesaria evacuación, ya que el campus de Blackwell no se encuentra en la zona por la que cree que avanzará el fuego. Les ruego precaución a los desprecentes del campus durante este fin de semana. El profesor, el profesorado, pasará por alto la puntualidad en las actividades deportivas y extracurriculares. A ver qué más hay por aquí. Creo que es ya. Guay, guay, guay. Entonces, aquí ya tenemos a Chloe. ¿Esto qué es? Esto no, esto es como... Como todas las bailas, ¿no? Tenemos a Nathan. O sea, yo no creo que yo vaya a leer esto algún día por agua. A ver, episodio, episodio y episodio de Dios. Ok. Son los lugares que hemos visitado, ¿no? Ahora vamos a hablar con este man. Cuento sobre, incendio. A ver. Creo que este fuego no es una broma. No puedo creer que Rachel lo empezó. Creo que este fuego no es una broma. Esta más se ha debido el fuego. En la zona de Arcadia se encuentra en la alerta más sin a cómo actuar. Reacción inmediata a las alertas por fuego de forma ordenada. Localiza las salidas de emergencia a la escuela o en casa. Habla de los protocolos de emergencia con tus padres o tutores. Colabora para que Arcadia Bay se mantenga a salvo. Ok, rayos. Vamos a ir, Elliot. Vamos a ir. Eh, claro que es. Pensaba que debería venir más rápido para grabar tickets. ¿Para la Tempest? Dije que podríamos verlo juntos. Ah, bien. Buena llamada. ¿Tienes mi texto? Debería estar en la tarde. Si puede ser. Eh, no, lo siento. Si puede ser ahora. Ya. I mean, I'm not really big on making plans. But, maybe. Cool, cool. Uh, sounds, sounds good. I better go. My mom is waiting to sic her a tack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Yeah. See you. Later. My other vehicle is trauma. Ha, 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 ha. Is that with them? Someone's trying a bit too hard with those bumper stickers. Let's sit. Es sobre todo el tiempo. David, por favor. Voy a hacerlo. Chloe, después de hoy. Chloe, tu madre y yo habíamos hablado. ¿Podemos hacer esto más tarde? No creo que puedo hacer otra guerra. No, 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 no. ¿Como te pones con ellos? ¿La madre? No, 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 no. Es una conversación. ¿Lo he escuchado? No necesito una conversación. No con Sgt. Ashat aquí. Solo necesito un espacio. No usen ese idioma con tus manos. ¿O lo que, David? ¿Qué hará? ¿No quieres hacer? No, no, no. No, no, no. David, eso es una linea. No estuviste con nosotros, Chloe estaba tratando de ser malo. ¿Y ahora estás haciendo excusas para ella? Chloe necesita tomar responsabilidad. No, 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 no. Yo decidí lo que Chloe necesita, no a ti. Ahora mismo, lo que necesito, lo que necesito es para los dos de ustedes empezar a seguir. Chloe, no quiero luchar. Me preocupo a tu madre muy mucho. Y a ti también. A ver. Ok. ¿Qué? ¿Qué? No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¿Qué? A este man que verga le pasa. No, 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 no. Si, Theil, este es el mejor modo de estar tan fresco. ¿Y a qué? Ni verga no lo hagas, Frank. ¿Qué chuche le pasa a ese man que te manó? Este man no es tu padre, hermano. No hay cárcel, qué verga. No tengo nada. No hay cárcel, no hay cárcel. Eso. 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 Chucha de pasa. ¿Qué? En algún lugar, perdimos nuestra confianza. Esto no es la manera de volver. No de todo. Ok. ¿Eso es? Básicamente, ha admitido su culpa. Y tú la dejaste... Yo estoy muy contento. Yo he encontrado un camino para nosotros seguirnos. Necesitamos un nuevo principio. Un nuevo capítulo. Un que involucrará a los tres de nosotros juntos. Bueno, ¿qué significa eso? Nosotros nos acordamos. Que el mejor... Que el mejor... Que el mejor... Que el mejor... Verga, ¿qué chucha le pasa a ese cuerpo? Sé que la he cagado... Sé que... Sé que te está... Que te has estado esforzando. Mm... Ah. ¿Qué pasa, mamá? No, me encanta, suena una mujer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me hacía amenazada, hermano ¡Me hacía amenazada, hermano! ¿Qué? ¡No! Merga, ese man. Sube, sube, amiga, no te preocupes. Yo me quiero llevar bien con el man, pero no, hombre, es que el man es muy estricto. El man, qué verga le pasa, es que he revisado los bolsillos. Eso, eso, eso mismo. Eso. 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 Eso mismo. ¿Ah, sí? ¿Tú qué crees? Me voy con Rachel, me voy para otro mundo. Para la fonda, no voy. Se va para la fonda, Chloe. Se va con Rachel. Ese Rachel, ese nombre de Rachel, está cool. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? I'm is trying to do that. I'm a fox. Ese es el carro de ella, no me digas que lo vas a reparar. Ese es el que sale en la primera película. Que cool. A ver. 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 o retenido conforme a la autoridad que ha contado el decreto de orden de cumplimiento de la cesión de la ley de narcóticos, se considera delito de destruir, dañar o modificar en modo alguno hasta propiedad sin modificar ah, amigo los buen auto, ahora no podemos cogerle los asientos no más la batería la ringa la ley no se puede pasar toalla de playa, no se porque se está ah, pues si a ver creo que hay una alfombra ah, perdón no, todavía no me voy todavía no me voy caja de zapatos miramos robo de juguete, barco ok, posters luce de navidad alfombra, hermano Willy, vámonos hasta por aquí no puedo pasar a ver arreglamos 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 arrancamos esta vaina, monitor esta cosa arreglamos arreglamos en la arreglamos a la lo chico Es como uno también. Eso es lo que sea cuando se mueve, lo que parece muy preocupante. Pero aún así, ¿qué es lo que sería? Rechelle. Sí? Price, es Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about... Oh, like drugs? Price. I'm hanging out in the junkyard north of town. The junkyard? That's great. Stay there or I'll see you soon. Okay. And Frank? Do you want to move? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general? Or to you? I'll see you soon. Negotiation? Okay. Time for a hard-earned smoke break. Okay. 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 What do we have here? You only get one chance to make a first express? This will give intruders something to think about. Uh, I don't know. The interior. Does your truck look like an aquarium on wheels? Heh, didn't think so. Empecé a acabar la batería Y estamos caminando por la edad Você está flautando todas tus abiertos Eu não posso expressá-los melhor do que você Você tem burrido Criança, qualidades Friend, make, censor me Friend, make, censor me I have many destructive qualities Friend, make, censor me 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 Se la van a pensar que se durmió Y pasó una vaina toda a fuck up Ahí está el papá ahí, mira No machas Como un perga, güey Nuga Papá, vamos a coger el palo Vamos a coger la nuga I miss him so much I wonder if it burned like this the day El accidente, claro The day it happened Vamos a hacerlo No calamas I mastering Así que Y prepared deliciosos Tú Göro Los Por ¿ Paz El fuego nos oculta, como la oscuridad, pero la oscuridad se oculta con la presencia, con la perdida. ¿Qué es el fuego? La belleza. Pero a veces, hay una mejor belleza que se viene. Increíble. El fuego es nervioso, Chloe. Quiere toda la belleza por sí mismo. Por eso necesitas ser cuidado. Cuidado de qué? ¿Qué fue, hermanito?